Final, final de Simplemente Corrientes, que lo estamos presentando desde la Plaza Libertad. No sin antes agradecer, como todos los treces, la muestra de afecto y cariño recordando a Valeria. Las intenciones que se solicitan en las diferentes iglesias y sobre todo las oraciones por el eterno descanso de su alma. Hasta aquí llegamos. Si Dios lo permite, dentro de siete días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por ver el video.